Muy buenas a todos, soy Lescoces y hoy volvemos con Factory Town. Chavales, nos habíamos quedado que ya estábamos produciendo pues estas tablones reforzados, creo que se llaman, ¿no? ¿Se llaman así? Sí, tabla reforzada, ¿vale? Y eso nos había desbloqueado las monedas azules, que está muy bien, porque con ellas, aparte de conseguir más felicidad, también podemos hacer nuevas investigaciones. Y estamos haciendo ahora mismo, he puesto fuera de cámara las vías férreas, porque habíamos desbloqueado pues un montonazo de cosas. Este edificio, vamos a ver, os explico. Tenemos que hacer bienes especiales, esto es para vender bienes especiales a nuestra gente, que eso ahora mismo no lo vamos a hacer. Nos vamos a preocupar en producir esos bienes especiales, ¿vale? Que se hacen, mira, generador de vapor, no tengo ni idea, esto no podemos construir, no tengo ni idea de... Lo voy a poner simplemente para ver qué es lo que produce y qué es lo que no. What the fuck? Generador de vapor, pueden enviar presión de vapor para diversos edificios de producción a través de tuberías de vapor. El vapor se incrementará la velocidad, incrementará la velocidad de... Vale, vale, vale. Pero no sustituirá la necesidad de una fuente de calor combustible. Ok. Vale, pero ¿y qué es lo que hace esto? Nada más que eso. Mira, vale, necesitan agua, necesitan combustible, ¿vale? Carbón, sería en este caso, para producir vapor, ¿vale? Y luego hay otra, que aquí está el kit de la cuestión, ¿vale? Que está, bueno, tuberías, ¿vale? Que se hacen, no sé cómo se fabrican las tuberías todavía, pero me lo puedo imaginar. Es en este otro edificio, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, amigo mío? Ahí va. Empaquetador, cágate lorito. Pero bueno, el que tienda de máquinas, ¿vale? Me parece, ensambla una variedad de aparatos mecánicos. Aquí me parece que es donde vamos a poder hacer las tuberías y todas esas cosas, me parece. Pero claro, para hacer esto, tenemos que tener ahorrados 40 tablas reforzadas, ¿vale? Así es que yo creo que lo lógico y lo normal sería quizás... Me cago en todo, tío. No me va a caber. Hombre, sí, ¿sabes cómo lo vamos a hacer? Lo voy a poner durante un tiempo. Vamos a coger con el 4, voy a poner esto para acá. Aquí le vamos a meter un arrancador, bloques logísticos, arrancador. Ahí estamos. Ahora vamos a seleccionaros el qué, ¿vale? Aquí vamos a quitar esto con el... Bueno, espérate, vamos a poner primero el granero, porque si no le ponemos el granero es el que como que tiene tos. Y se rasca la barriga en vez de toser, ¿sabéis? Granero. Vale, perfecto. Y ahora, con el 5, voy a borrar esto. ¿Vale? No, escocés, ¿qué has hecho? Sí, 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 sí. Mira, y el arrancador. Bueno, no puedo hacer otra cosa, pero yo le voy a decir que única y exclusivamente sean tablas reforzadas, ¿vale? Así es que ahora las vamos a ir ahorrando aquí, para ahorrarlas y tener eso ahorradito y poder construir los nuevos edificios. Porque esa es otra, es que encima lo voy a ahorrar, no sé dónde ponerlo ni qué voy a necesitar alrededor. Supongo que hierro vamos a necesitar, supongo. Así es que voy a llanar y a borrar todo esto, tío. Llamadme puto loco, pero lo voy a hacer aquí. Aquí vamos a montar todo eso, ¿vale? Me va a doler, me va a doler hacerlo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vamos allá a llenar todo esto. No quiero todo esto llano, ¿vale? Todo llano, todo llano. Me va a gastar la pasta, que para eso la estoy haciendo. Seguro que algún trocito me quedo. Pues vamos, que de aquí menos el azúcar y el cristal este, el fragmento de maná, lo voy a quitar todo. Vale, con el... Uf, esto duele, esto duele. Lo que voy a hacer ahora duele mucho, ¿eh? Pero hay que hacerlo. Vamos a acercarnos hueco aquí, porque claro, como no sé cómo funciona, no me sé ninguna mecánica de eso para construirlo. Luego, yo creo que aquí tenemos hueco de sobra, si no, pues ya quitaré más. Aquí, mira, el terreno todavía lo puedo tocar. Ahí estamos. Vale. Pues me puede valer. Y ahora, ¿cuántas llevan hemos ahorradas? Vete tú a saber. Good knows. No, ya no. God knows. Bueno. Vale. Por cierto, aquí que me piden... Hostia, 100 para subirlo de nivel, ojo, ¿eh? 100 de esos. Uf, pues vamos a tener que ahorrar durante un montón de tiempo. Eso quiere decir que nos vamos a fundir las mil monedas azules, porque ahora mismo no hay nada más que nos esté produciendo monedas azules. Es decir, no estamos produciendo monedas azules, pero sí las estamos gastando durante la investigación aquí, ¿vale? De las vías férreas, que no tengo ni puñetera idea de cómo va ahí, qué nos va a permitir hacer y qué no, pero bueno. Y aquí tenemos esto, que esto lo he puesto muy mal aquí, porque necesita agua, ¿vale? Y además, no sé, de momento dejarlo ahí, ¿vale? Pero aquí vamos a poner, porque como tengo hierro al lado, vamos a poner... Yo me imagino que ese edificio va a necesitar hierro, supongo, o lingotes de hierro, así es que lo pondremos por aquí. Tío, yo no es por nada, pero es que aquí ahora mismo yo madera, pues no necesito. Lo voy a borrar, macho, lo siento. Y así mientras hacemos tiempo... Llamadme, loco. Llamadmelo, no me importa. Llamadme, loco. Esto también. Vale, y esto seguro lo pueda llenar un poco más, correcto, ¿no? Con el ocho. Vale. Todo esto ahora y así está todo llano, ¿no? Este trocito. Venga, ahora sí. Mira todo esto, tío, no estaba llano de antes. ¿No lo llané yo en su momento? Joder. Ok. All right. ¿Cuántos tenemos ahorrados? Dime que ya lo tenemos, tronco. 44. Vale. Bueno, no tengo ni puta idea de cómo funciona, así es que espero ponerla bien porque no me apetece nada, nada, nada. Tenerla que borrar y tener que volver a ahorrar los 40 de esos, ¿eh? Tienda de máquinas. Vamos a ponerlas allá para allá. Vale. Y pedazo de edificio. Ok. ¿Y esto qué fabrica? Lo sabía, ¿ves? Necesitas de esto de lingotes de hierro ya hechos, que los vamos a poner ahora por aquí. Lo cual vamos a necesitar carbón. Y mira, ya podemos, si traemos las cintas transportadoras de metal aquí, las podemos convertir en metal. Pero claro, para eso tenemos que producir todas estas cosas. Madrecita del Carmen. Ok. Yo, por ejemplo, pongo engranajes. Solo me pide eso, o sea, no me pide ningún tipo de energía ni nada de eso. ¿Y si pongo tres? No me iba a faltar hierro por un tubo. Sería que él estuviera produciéndolo todo. Uno. Único exclusivamente, ¿vale? Aunque tardara para hacerlas de metal, tío. Que van a estar mucho más... Bueno, de momento... Esto es, estoy haciendo lo del ferrocarril. Ahí estoy un poco paradiño porque no sé muy bien... Lo que necesitamos ahora mismo son las fundidoras, eso seguro. Así es que vamos a hacer varias. Si le metemos una gran cantidad de... A ver, ¿cuánta gente se puede llegar a meter aquí? Pero es que no, es que antes cagate. Si es que mira cómo estamos de gente, tío. Mira cómo estamos de gente. Y esto es subirlo de nivel. El 4. Consumir alimento, consumir esto. Bienes... ¿Qué es? ¿Qué pone ahí? Faltan ingredientes de entrada ahí. Consumir productos de lujo, que no... Aparatos avanzados, suministros, joyería, gastronomía, ¿ves? No tendría que haber hecho nada de esto, tú. Bienes especiales, no produzco ninguno. Y los subí todos a... No, todos. Los subí unos pocos a nivel 4. No todos. Muchos que están a nivel 3. Lo que tenemos que hacer es subir... Esto de nivel. Solo tenemos que ahorrar 100 de estos. Y ya lo tendríamos, ¿vale? Para poder poner otras 4 casas y subirlas a nivel 3. Eso sí. Eso sí que sí. Y por aquí voy a borrar este bosque. Y voy a poner más casas por aquí. De momento, ya sé que se puede construir a lo alto, ¿vale? Pero de momento, pues no me interesa. Yo que sé. De momento, prefiero seguir poniendo aquí casitas. Yo que sé, tío. Y seguir poniendo las lanas. Bueno. Vamos a poner aquí los aserraderos, como habíamos dicho ya. A ver, los aserraderos, perdón. Las forjas. O sea, ¿dónde estás? Pongo... ¿Cuántas pongo? ¿Cuántas forjas pongo por tu tatis? Voy a poner dos, aunque sea, ¿no? Una y dos. ¿Qué me falta, tío? Ah, que me falta gente. Joder. Bueno. Pues muy mal. Porque este es el que nos está produciendo esto. Esto no lo puedo. 42. O sea, es que hasta 100. Qué barbaridad, tío. Bueno, tú vas a hacerme placas de hierro. ¿Y a dónde puedo quitar yo, gente? Los de la piedra. Tengo muchísima gente. Está... Está bloqueado esto. Creo que voy a quitar a estos por ahora. Delete. Delete. Y delete. Vale. Guay. No sé si poner un segundo ahora mismo. O poner aquí a alguien que me... Ok. Vamos a poner con el 3. Aquí. Y vamos a poner, aunque sea, dos payos de estos. Uno y dos por ahora. A ver. Tú vas a coger hierro aquí. Vale. Y ya, cintas transportadoras hasta aquí. Que me traigan hierro. Vamos a ver. Seleccionar receta. Yo quiero de todo. Vale. Por ahora que me vayan haciendo esto. Y si pongo cinta transportadora de metal... Y me voy trayendo... Vale. Que esto me va a... Cuatro lingotes. Es que es una barbaridad, eh. Ah. Esto no lo necesito. La rueda de hierro. Solo necesito... Bueno, que de hecho solo necesito esto. O sea, tampoco necesito el... Tuvo a vapor. Tuvo a vapor ahora mismo. Me da igual. Eso va a ser para algo en el futuro. Ahora mismo no. O sea, solo me piden engranajes. Que los puede fabricar el mismo. Y luego cinta transportadora de metal. Hombre, lo suyo sería poner una segunda. ¿Vale? Para que uno haga una cosa y la otra a la cinta. Pero de momento vamos a traerlo todos a la misma. ¿Vale? Por lo que es obvio. Vale. Tenemos... ¿Cuántas cintas transportadoras tenemos ahorradas? Trescientas y pico. Madrecita del Carmen. Eh... Ahora lo que tenemos que hacer es un arrancador aquí. Este señor que ya pare. Tú. Lo siento en el alma. Delict. Tenemos que sacar de aquí una cinta que nos lo traiga hasta aquí. Directamente. ¿Vale? Desde este señor que es el que las hace, ¿no? Correcto. A ver cómo carajo saco yo eso de aquí. ¿Esto qué era? A ver. Este es el que está haciendo el cloth. ¿Vale? Tirorito. Bueno, lo puedo sacar por aquí. Vamos a ver. Cojamos con el seis. Uno, dos y tres, yo creo. Con el cuatro, vamos a poner ahí. Pero va a necesitar su propio arrancador para arrancar. Bloques logísticos, arrancador. Sí, por Dios. Eh, pero qué ruedas ni qué... No, 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 no. Arrancador. Espera, lo tengo que borrar porque si no se me va a atascar luego la línea. Ahí estamos. Con el cuatro aquí. Ahí estamos. Y ahora, bloque logístico, arrancador. Pero hay que seleccionarle que sólo sean las cintas transportadoras. ¿Vale? Aquí, arrancador. Ahí estamos. Y ahora tú. Como que ninguno. No, no, no. Cinta transportadora, ¿vale? Ahora sí, cuando la tenga hecha, me valdrá. Vale, con el seis, vamos a poner esto aquí, esto aquí. Por aquí ya podemos venir. Me ha arrancado alguna, tío. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me hace ninguna, tío? Ahora sí me está haciendo una. ¿Pero por qué no las está sacando? Fuera de coña. ¿Por qué no las está sacando? Es que no las estoy viendo, tío. ¿Está muy alto, quizás? No, no. Está a la misma altura que el otro, tronco. No me jodas. ¿Qué está pasando, tío? Vamos a ver. Ah, sí que están ahí, no se veían. Vale, vale. Joder, macho. Puto susto. Vale, y nos lo tenemos que traer hasta ahí. Está igual subirle un nivelito más me gustaría, ¿vale? Incluso uno más. Ahora con el seis aquí y podemos seguir, ¿no? Vale. No sé cuántas alturas le podemos meter a eso, pero... 764 monedas nos quedan todavía de las azules, ¿vale? O sea, seguimos estudiando. Hay que estar pendiente de esas cosas también, tío. Vamos a ver, hasta aquí, perfecto. Y ahora tú. No, todavía no es Navidad. Pronto lo será otra vez. Se pasan los días como si fueran minutos, tío. ¿Entrará por ahí? Lo dudo mucho, pero bueno, ahora lo comprobamos. A ver si quieren entrar. Que lo dudo, pero si no entran, pues bueno. Bajo unos nivelitos y ya está. Es que como es más alta esta, a lo mejor sí entra a esa altura. Y ahora lo veremos. Es por curiosidad. Y las que tenemos ahorradas ahí, de algún modo me gustaría traerlas. A lo mejor me monto otra vez el carricoche, pero para traerlas aquí a lo mejor no sé. A ver, ¿vienes o no vienes, tronco? A ver, a ver, a ver, a ver. Tí, totí. ¿Las coge? No. Es horrible, pero era previsible. Ok, bueno, pues vamos a ver. Una, dos y... Y tres, venga, vale. Ahí va, ya hemos desbloqueado el ferrocarril, vale, perfecto. Con la... Con el cinco... Cinco cogido, tío. ¿Qué canalito? ¿Dónde está pasando aquí? Ah, mi vieja. Se ha quedado pillada la cámara ahora. No sé qué había pasado, una cosa muy extraña, tío. Me está dando un poco de yuyo a hacer eso, pero... Con el seis aquí, su rampa aquí. Y su seis aquí, su rampa siete aquí. ¿Vale? Y ahora ya sí, con el cuatro... Ahí estamos, ya van entrando. Algo es algo. Voy a poner otra serrería aquí, ¿vale? Esto está parado. No estamos trayendo combustible, que no está mal. Oye, ¿cómo va esto? Ya tenemos los cien, tío. Vamos a subir esto de nivel, me cago en la leche. Hell yeah. Vale. Y ahora otras cinco casas podemos poner. De hecho, las voy a poner ya. Las vamos a poner por aquí, que tenemos hueco. Antes tengo que quitar ese trocito de... De recurso. Esto, ¿vale? Y vamos a poner... Edificios, casas. Vale. Ya, pues claro. Yo lo que quiero es subirla de nivel. Pumba. Pumba. Nivel tres. Zasca, trasca. Y tú también. Zasca, trasca. Y tú también. A nivel tres. Vale. Ya tenemos un montonazo de personas más para poder... Ah, por fin. Ahora, quiero... Te cuestionéis. ¿Qué quiero hacer aquí? Quiero de verdad... No sé, tío. ¿Ahorrar más? ¿Necesito ahorrar más? No creo, ¿no? Cuatro. Vale. Y... Pues aquí, mira. Vamos a ver. Ahí estamos. Vale. Volvamos a vender eso para seguir con esto. Y vamos a investigar más cosas. Que no sé para qué sirven, ¿vale? Pero las voy a investigar. En el momento... Investigamos. Estamos investigando más rápido de lo que puedo... Acesorios encantados. Hostia. Minería. 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 Minería me parece que ya vamos a tener hierro infinito y todas esas cosas. Creo, ¿eh? Pero no estoy 100% seguro. Recetas bloqueadas todavía. Fija, ¿eh? Investigaciones completas. Pues no nos quedan tantas. Estas ya nos van a pedir monedas moradas. Eso nos queda bastante. Pero bueno. De momento, ahí vamos. Logística avanzada, ¿eh? Ya me piden monedas moradas. Pero bueno. Minería, ¿vale? Van a tardar un rato largo, ¿no? Sí. Mucho rato. Son 12 de papel. Las monedas no es problema. El problema va a ser el papel. Pero bueno. Aquí. Esta gente necesita carbón también. Pues esta es fácil. Esta la tenemos muy fácil. Voy a tener que poner otro de estos. Ya tenemos 20. Ya se atascaba aquí, ¿vale? Vamos a poner... Claro, de luego. Si quiero pasar más para allá... ¡Joder! Tendrías que haberlas puesto. Me llama... Es que... Llámame puto loco. No me importa, ¿vale? Pero fuera. Me he agarrado un montón de recursos. A ver. Con la forja. Con la B. Edificios. Forjas, forjas, forjas. 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 Uno. Y dos. Mucho mejor. Vale. Necesitamos hierro por aquí, ¿eh? No pasa nada. Vamos a ver. Con la tolva. Tres. Vale. Ya tenemos esto alimentado. Aquí que sí, que sois muy pesados. Placa de hierro. Placa de hierro, ¿vale? ¿Este qué le pasa? Ah, que ya se ha llenado. Extraño, ¿no? Bueno, vale. Y ahora sí, claro. Tenemos que traer hierro aquí. Las salidas es el tema, ¿no? Vale. Vale. Vamos a coger con el seis. Joder, con el seis, coño. Voy a sacar el seis aquí también, espérate. Estoy intentando minimizar los gastos, por así decirlo, ahora mismo. Vale. Y aquí vamos a poner con el cuatro. Así. Tum, pam, pin. Pero aquí ya tenemos una salida, pero necesita su propio arrancador. Bloques logísticos. Arrancador. Aquí estamos, ¿vale? Y aquí ya. Ya me lo puedo traer así y así. Y aquí, vamos a ver. Vamos a poner otro igual. Vamos a entrar acá y para acá. Vale, perfecto. Y aquí la misma historia. Arrancadores. Venga, guays. Vale. Es obvio que va a arrancar lo que tiene que arrancar, pero ahora mismo esta gente lo único que necesita es el hierro, claro. A ver si es que vamos a ver. Tolvas, tolbitas, con el tres. Me equivoqué, güey. Ahí estamos, vale. Solo porque me pone muy nervioso no verlo bien, lo vamos a hacer correctamente. Ahí estamos. Vale, pues ahí van entrando, ¿no? Ya está esto por fin, cogiendo y almacenando cositas. Vamos a tener que almacenar todo. Va a ser lento de pelotas esto, pero lento, lento, lento. Y si metemos más gente, pues irá más rápido, ¿no? Digo yo. No lo sé. A ver. Tú, eh... Vamos a meter más gente. Bueno, le va faltando. Lo que le falta es hierro, básicamente. Tenemos que meter más gente aquí a coger hierro, claro está. Estos siguen produciendo estos. A lo mejor no necesito que me lo produzcan tan rápido esta gente. También te lo digo. Pero bueno, vamos a meter aquí más gente por ahora. Uno, dos y tres. Aquí ya se ha parado esto. Están entrando más de las que tienen que entrar. Aquí. Tú lo mismo. Aquí. Y tú lo mismo. Aquí. Ok. Vamos a ver si quiere esto ir un poquito más rápido. ¿Por qué entran todas a la delfina y no a esta, tío? Pues es un problema... Mira. Que lo cambio, eh. Vamos a cambiar. No entra ni una para allá. Vale. Con el cinco vamos a borrar esto. Así se me paran todos los que están involucrados en esto. Ya sí. Espera. Vamos a borrar más. Con el tresor, con el tresor, con el tres. Tres tolvas, tolveras, cascabeleras. No sé si es que va a ser mejor porque así también lo voy a tener más separado, tío. Y se... Y tardan menos. Hasta aquí. Y vosotros te vamos a traer... A ver. Tenemos aquí un payo que me molesta. Este para allá. Con el tres, aquí y aquí. Vale. Ahora sí. Tú, por ejemplo. Uno aquí. Dos aquí. Tú. Tres aquí. Vale. Y ahora tú. Aquí. Tú. Aquí. ¿Dónde vas? Ahí estamos. Y uno más se voy a meter. Aquí. Dentro de poco tendremos las minas desbloqueadas y supongo que ya no necesitaremos tanta gente trabajando en las putas minas. Al menos esa es mi esperanza. ¿Y tú cómo vas? Ya me ha hecho dos. Vale. Vamos a poner de primeras un... ¿Cómo se dice? Un granero. ¿Vale? Edificios. La mina, ¿eh? Tengo unas ganas. Cosecha diversos minerales y minerales en terreno cercano. Eso es lo que yo quiero. Forja mágica. Este ya... Cuando te metes con los rollos de la magia ya va a ir todo mucho más rápido. De algún momento vamos a poner esto así. Vamos a meterle con el 4 esto así. Y ala. ¡Pero que no! Javentó, ¿eh? Voy a poner un arrancador ahí que es solo un filtro o lo que sea. Vamos a ver. Parae, tren. Hostia, que ya podemos... Claro, es que podemos hacer para transportar movidas. Pero ahora mismo... Pasa del tema. Vamos a poner un filtro. ¿Vale? Y el filtro este solo va a permitir pasar... Esto. Cintas transportadoras. ¡What the fuck! ¡No! No era el filtro. Me está poniendo nervioso esta mierda. Tengo otra manera de hacerlo. Bloqueador. Filtro, a ver. Bloque que solo permite pasar los artículos especificados. Pero si lo había puesto y me había dicho que no. ¡Hijo de puta! Mira, me da igual. 5. Hay otra manera que me funciona siempre bien. Que es con nuestro amigo... Lo habéis adivinado. El arrancador. Vale. Y vamos a decir que... Arranques solo... Esto. Cintas transportadoras de metal. ¿Ok? ¡Oh yeah! Ahora sí. La puta que tenemos 7 de estas... Vamos a poner a un tío... Único y exclusivamente para que te vengas aquí. Cojas de esto y lo traigas aquí. Una vez que las haya vaciado todas... A ver. Ahí va. Está pasando todas. Una vez que no queden en el otro lugar... Quedan 7, ¿verdad? Ya está, ¿no? Esto ya está. Pues haga despedido. Vale. Bueno, pues nada. Aquí ya estamos almacenando las que vamos produciendo. Que es extremadamente lento. Esto se podría meter más gente. Mira, si se está acumulando esta. Si es que sí, vamos a meter más gente. 5. A ver. ¿Cuán rápido va? Hombre, más rápido va. No, pero... No sé hasta qué punto va más rápido esto. ¿Se puede meter más gente? No. Esto es todo. Claro, si no hiciese los engranajes, si tuviésemos a otro haciendo engranajes, pues iría mucho mejor. Bueno, más rápido. Es que pide 4 cada vez que hace uno de esos. Hombre, Pep. Aquí me marco, otro aquí y a tomar por saco. Ah, pero tengo que volver a meter esto. ¿Y aquí qué ha pasado? ¿Por qué no me están entrando clavos? ¿Por qué esta gente no mete clavos, tío? Se ha quedado bloqueado esto. No, se está entrando carbón. Vale, ya veo, ya veo. Vale. Ya entiendo qué ha pasado. Vamos a entrar esto y esto. Vamos a coger con el 3. Vamos a coger un giro así. Vamos a coger a otro tío. Contratado. A tu día de suerte. Ponte a trabajar para mi esclavo. Digo, empleado. Y ahora ya sí, esto ya producirá clavos. Este está parado porque, claro, está parado ahí. Y me puedo meter otro de estos aquí, pero claro. ¿Cuántos me valía? 40, ¿no eran? A ver. Edificios. Para que vaya más rápido la producción de esos. ¿Sabéis lo que os digo, no? Que uno haga solo las ruedas y el otro... Es que ¿cuánto era el taller en la cosa esta extraña? A ver. Aquí. 40, vale. Tenemos que volver a hacerlo, tío. Es que tenemos mogollón de cosas nuevas. El empaquetador, tío. Empaquetador, empaquetador. No tengo ni idea de para qué sirve el empaquetador. Lo voy a poner aquí, ¿vale? No, es que no tengo ni idea. No me lo voy a poner aquí. Espero no arrepentirme de ponerlo ahí. A ver. ¿Esto qué hace? Meter en cajón. ¿What? Desempaquetar del cajón. Ahí va mi vieja. Pero si no tengo ni puta idea de lo que es eso, tío. Hostia, pero esto es súper completo, este juego. Esto es una pasada, ¿eh? Os lo digo. Esto es un paso. ¿Qué te cagas? Caminos, bueno. Carriles. Vale. Podemos hacer mierdas de esas. Trabajadores, fíjate que podemos hacer taladro cosechador. ¿Esto qué quiere decir? Lleva a dos tíos. ¿Esto quiere decir lo que yo me estoy imaginando, tío? Oye, es que a lo mejor podemos dejar este aquí y poner otro de estos aparte para que me hagan las piezas. O el taladro cosechador me parece a mí que son tíos que lo van a cosechar aquí, ¿no? Y no voy a necesitar tanta gente. Yo ya no lo sé. No lo sé. Ado no. Ado no. Ah, no lo sé. Es súper difícil, a ver. Es que no te da una descripción ni nada. El barco de pesca no lo estamos usando. ¿Lo que es esto? Nada, nada, nada. Tuberías, decoraciones. Sí. No he decorado nada, ni lo voy a decorar ahora mismo. Tuberías, bueno. Tuberías son tuberías. Y edificios. A ver. Bienes especiales. Nada. Todavía no lo estamos produciendo. Molino, tallera, bañilería de piedra, pasto, deforestador, granja, forja, cocina, tienda de margen. Máquinas, generador de vapor, pozo, caja, silo, granero, empaquetador. Nada. La mina es lo que yo quiero. Hasta entonces vamos a ahorrar unos cuantos troncos más de esos. Y esto lo hacíamos fácil, fácil. Con el 5. Vale. Y vamos a volver a poner aquí nuestro amigo el arrancador. Arráncateur. Pero única y exclusivamente queremos que arranques. Inicio. Ninguno de perdón. Quiero que arranques esto, ¿vale? Y volvamos a ahorrarlos aquí un poquito. Ahí estamos. Tenemos cero patatero. Ok. Es que quiero poner un segundo de estos para aumentar la producción de cintas de estas rápidas. A ver, ¿por algún lugar donde me gustaría a mí que llegasen más rápido las cosas? Un poco es que sea aquí una barbaridad lo que estamos vendiendo. Así es que... Hombre, aquí ¿sabes qué podemos hacer? Aquí es que seguimos gastando. Así es que nada. Déjalo así. Hombre, mira. Aquí puedo hacer un truque para vender más de estos. Pero para conseguir más monedas rojas no me interesa ahora mismo, la verdad. Un poco putada. ¿Cómo van mis investigaciones? A ver. Ahí va. 60 de 100. Es que se tarda, ¿eh? Porque este pide 12 de papel, tío. Y van entrando. Entran rápido, ¿vale? Porque esto lo habíamos multiplicado por 2, ¿recordad? Pero no lo suficiente, tío. Aquí falta un poco. Aquí si metemos más arbolitos me puede valer, ¿eh? O meter más gente aquí a currar. A ver si van viniendo más rápido. Ahora sí parece que entran más rápido. No para ya nunca, ¿vale? El papel irá un poquito más rápido. Lo mismo que por aquí. No, aquí sí también va muy rápido. Vale, perfecto. Bueno, pues yo qué sé. Más rápido no puedo ir. Piedra de tierra. Ahora, si es que nada, hay que hacer las investigaciones, etas, tío. Hay que seguir avanzando. ¿Qué puedo mejorar por aquí? Hombre, empezar con las recetas y tal. A lo mejor, no sé, lo de la pesca. A lo mejor nos puede interesar. ¿Cómo carajo se hace? ¿Qué me pide para hacer lo de la pesca? Que no doy ni puta idea cómo funciona. Barco de pesca. Clavos. Hostias. Pero yo no tengo almacenados ningún clavo. Aquí me puede caber si hago así. Sí, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a almacenarlos un poquito. Vamos a coger un granero. Edificios. ¿Dónde estás? Granero. Te vamos a poner justo aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es... Aquí vamos a poner cuatro para allá. A ver. Y tú para acá. Eso es. Lo único que a ti te vamos a poner así. A ver si funciona. Ahí estamos. Claro que no los vamos a almacenar si no paro aquí. ¿Vale? Pero sí que querría parar, ¿vale? Vamos a empezar con el tema de la pesca porque no tengo ni puta idea de cómo va. ¿Vale? Así es que por probar. Mientras vamos ahorrando cositas, vamos a ir a almacenar unos cuantos clavos. Que esto va bastante rápido, no hay mucho problema. Aquí tenemos algo que pescar. Estos son peces, ¿no? Correcto. ¿Y hay algo más cerca de Miquel? Y no, ¿no? Ah, mira. Aquí hay peces. Aquí también hay peces. Lo digo porque esto seguramente luego haya que llevarlo al mercado, a la cocina, algún rollo de esos. Si es que si lo vamos a poner por aquí, eso sí, vamos a ir añadiendo todo esto. Ahí estamos. Y aquí tenemos roca para parar un... Un tren, tío. Es que me parece una pasada. Como no sé todavía, porque a lo mejor luego nos van a pedir cosas en plan... ¿Sabes? Para el mana y todo eso yo me imagino que solo lo van a ser los cristales de mana y cosas de esas. Pero como no estoy 100% seguro, mejor no quitar recursos. Pero vamos, me dan ganas de quitar todo lo que no estoy utilizando. Bueno, ¿cuántos clavos tendremos? Ay, no, no. Estos que siguen aquí almacenando tablones de madera, que son los que estamos usando básicamente, va a ser. Vale, ¿aquí qué? Aquí que nada. A ver, ¿cuántos clavos llevamos? 43, ya tenemos. Vámonos para acá. Vamos a poner aquí a la rica pesca, que no tengo ni puta idea de cómo va, pero lo vamos a hacer. Trabajadores. Barca de pesca. No tengo ni puta idea de cómo va. Vale. Ahí está, habrá que traerle un granero o algo, ¿no? Supongo. No tengo ni idea, tío. A ver. Edificios. Granero. No sé, ¿eh? No lo sé. Puedo poner esto así, así. A ver. No hace nada. ¿Y qué carajo tengo que hacer entonces con esto, tío? ¿Qué carajo tengo que hacer? A ver qué edificios tenemos. Chavales, se admite ayuda, ¿eh? En los comentarios. Albañilería de piedra, pasto, defensor, restador, granja, cocina, tienda, generador de vapor, pozo, caja, silo, granero, no tengo, forja mágica, extractor de maná, transmisor de maná, receptor de maná, recargador, encantador, reactor de maná, obelisco vacío, santuario de fuego, santuario del agua, santuario de tierra. Muy bonito. Pero ¿y qué carajo hago con los pescados? ¿Para qué me sirve eso, tío? Oye, no sé, herrería, no sé qué. No sé cómo funciona eso, tío. ¿Y qué tengo que hacer yo con esto, entonces? No hace nada, tío. Fishing boat. No me deja hacer nada. No se puede navegar. ¿Por qué no puede navegar esto? A ver si es que está un poco petado esto. Se le ha ido un poco la mierda. Voy a poner otro aquí. Vamos a ver. Un tío, chenda. Vale, la persona me la cuenta, o sea. Pues no hace nada. El cabrón no está haciendo nada. No se mueve. No entiendo absolutamente nada, macho. Te lo digo, ¿eh? Hay que ponerlo justo encima del puto pesca o qué? Es que no lo entiendo, tío. No lo sé. Si alguien lo sabe, por favor, que me lo diga, tío, porque lo desconozco. Ocupado. 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 Ahí no me deja. Ah, mira. Recursos. Ah, ese sí me pongo encima, pero él no está cogiendo una puta mierda. Y no se mueve ni nada, tío. Yo no entiendo nada, tío. Te lo digo de verdad. No sé cómo va, tronco. Aquí está todo parado. Vamos a poder darle. Está. ¿En serio es porque estábamos en pausa, tío? Míralo. Estoy gilipollas. Ahí estamos, ocho. Y habrá que llevarlo a un granero, ¿no? Seguro. Me parece que era eso porque lo tenía en pausa, tío. De verdad que a veces soy mongolo, míralo. Ocho y vaciando. Vale, vale, vale. Vamos a ver en nuestras cocinas que tenemos por aquí. ¿Qué recetas tenemos con pescado? Pescado cocinado. Vale. ¿Y esto qué me va a dar? Luego monedas rojas. O sea, carnes, nada. Aceite de pescado. Para darme monedas azules. Balsa. Ah, para hacer bálsamos. Un cuento. ¿Qué se hace con esto? Vale, vale, vale. Pociones. Esto ya es otra guerra, tú. Mira. Tengo que darás al antídoto. Si esto necesita de esto... Hostia, vaya a producciones más chungas, ¿no? Zumos de frutas. Mermeladas. Cágate lorito. Guiso de verdura. Guiso de pescado. Esto nos da monedas rojas. Guisos de carne. Monedas rojas. Sandwiches. Se hace con grano. Y nos da 30... Ah, pero claro, mira todo lo que necesitas tú. Lácteos. Pollo. No sé qué pan. Gastronomía. Ajá. Esto ya nos da molados. Hostia, tenemos que montar un... Mantequilla. Azúcar. Hostia, todo lo que tenemos que hacer, chaval. Madre mía. Para conseguir las monedas rojas. Eh, moradas, perdón. Con gastronomía, ¿no? Jogos. Lácteos, granja de azúcar. Claro, esto necesitamos azúcar. Y grano. Vale, vale, vale. O sea, que tenemos que montar un chiringuito que te cagas para hacer eso. Bueno, el pescado tampoco es que esté dando mucho, o sea, es que me da un poquito igual. ¿Ya se ha llenado esto? Qué rápido, tío. Bueno, si es que me da un poquito igual. Este de aquí le vamos a quitar. Tú de aquí. Estaba probando. Por probar no pasa nada. Por cierto, aquí esto... No te pares, tío. No te pares, no te pares. Con el 4. Vamos a ponerte así. Vale, yo ya tendría ahorrados suficientes de estos, supongo. Pues no te doy a las trompetas. Solo 24 o 25, ¿no? Pues nos faltan. Para poner uno de estos serán más. Así es que, de momento, nada. Pero oye, lo bueno es esto. Que ya tenemos de las rápidas un poquito más, ¿eh? Eso siempre viene. No que las estemos necesitando ahora mismo, pero las necesitaremos antes o después. Pues, de todas maneras, amigos, yo creo que es un buen momento para dejar este episodio aquí. Vamos a hacer la miniatura hoy diferente. Con este edificio aquí todo chuli. La mendruki. Bueno, pues no hemos avanzado mucho, pero sí me he aclarado ciertas cosas. Por lo menos ya sabemos... Ya tenemos produciendo las cintas transportadoras rápidas. Ya sabemos cómo es lo del pescado. Y para conseguir monedas naranjas va... Uf, pues muy, 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 muy complicado. Porque necesitamos mogollón de granjas, mogollón de cosas. Pero oye, que se hará, ¿eh? Que aquí se hará todo, amigos. Un verdadero placer. Un besito para todos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, como siempre. Y nos vemos dentro un poquito. Bye, bye.